Wide and Clear, Privacy and Security En el capítulo de hoy, veremos un colocado profesional de nuestra película Wide and Clear Limpieza de vidrio Verónica está usando este squeegee profesional para limpiar el agua y secar el vidrio Disponible en Amazon Aplicar alcohol isopropílico en vidrio Colocar bolsa de plástico para desenrollar nuestra película Wide and Clear Desprendemos las cintas cuidadosamente para no dañar nuestra película Wide and Clear Aplicar alcohol isopropílico con un trapo Y posteriormente, colocar película en vidrio Nuestros técnicos están posicionando la película Y una vez esto, retiran el liner de protección de la parte que tiene el pegamento Una vez doblado, con un squeegee, se hace presión para que no se regrese la memoria Ahora nuestros técnicos están checando que quede la película alineada Una vez esto, se aplica presión en la parte superior Y se empieza a retirar liner Nuestros técnicos verifican que todo esté perfectamente alineado Dejando un milímetro de separación de la película al arista o diamante Por más que limpiemos nuestros vidrios, siempre encontraremos una partícula Es importante localizarla con un plumón y con un diurex Meterlo por la parte de atrás y retirar la partícula Muy bien, partícula retirada Una vez hecho esto, comenzamos con nuestro squeegee Aplicar presión de izquierda a derecha Y retirando liner hacia abajo Aplicar presión a la derecha y a la izquierda Retirar liner hacia abajo Y volver a hacer lo mismo una y otra vez Hemos detectado una partícula Por lo cual, es importante marcar con un plumón rojo La partícula y con diurex Colocarlo por la parte de adentro Estirando la película hacia la enfrente Agachándonos Hacer presión en la partícula Y retirándola ¡Gracias! 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 ¡Gracias!